dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal la nueva pareja de mi ex rodrigo se burla de mí se burlan de mí por redes sociales me dice una chica y esto es muy común porque lo hace si en definitiva ella ganó ella está con mi ex bueno eso lo hace porque hay inseguridad porque hay temor de que tu ex vuelva contigo entonces cuando tu ex pareja conoce una nueva mujer y todavía esa mujer no se siente segura 100% en la relación siente que qué bueno que está con ese hombre que está bien pero algo le falta la relación por eso hay mucho miedo mucha inseguridad y falta de empoderamiento cuando uno confía en uno en lo que es uno en la calidad de la relación que le puede dar a alguien no está mirando a la ex pareja de tu pareja actual no estás en juegos del ego en juegos infantiles de darle celos o de decirle tu marido está conmigo o sea eso cuando la persona es inmadura cuando la persona tiene miedo inseguridad pasa y ahora en muchos casos como en este caso tu ex se presta a burlarse a mostrarse con esa nueva pareja y lo hace a propósito para que tú lo veas porque y porque es una manera de castigo es una forma de castigo porque porque se quedó herido porque se quedó molesto porque te quiere mostrar que él tiene el poder de conquistar otra mujer y que esa mujer muere por él y te la está mostrando sexy en las redes sociales está mostrando la conexión sexual porque salen de la mano salen a los besos están juntos porque quiere que te duela entonces la clave de esto es entender de que hay un ex que te quiere herir porque porque no ha sanado porque no está vibrando bien porque tampoco es feliz porque si la persona fuera feliz no tiene tiempo para estar jodiéndote ni para hacer tontería y tenemos por otro lado una mujer que la nueva pareja que se burla de ti porque tiene miedo y tiene inseguridades entonces ellos dos pueden estar viviendo algo lindo pero la mujer tiene miedo y inseguridades y necesita que te duela necesita mostrarte que ya es más mujer que vos porque no está empoderada y este hombre todavía te piensa todavía tiene una conexión está herido te quiere castigar y puede ser que esté bien con ella porque dos personas que se conocen experimentan la pasión el sexo todo eso al principio es muy fuerte y deben estar bien pero para que esa relación se consolide tiene que madurar y esa relación no está madura y lo que lo demuestra es estas cosas de en las redes sociales ellos se muestran a los besos lo hacen a propósito ella me pone mensajes indirectos a mí él también la mujer es una mujer temerosa insegura que no es feliz porque si no no tiene tiempo para para ocuparse de ti lo mismo que este hombre entonces qué se hace lo que se debe hacer es no estar pendiente de ello lo que vos tenés que hacer es enfocar la energía en tu vida porque si vos decís este hombre no quiero que vuelva más a mi vida entonces vos tenés que dejar de ver la actividad en las redes sociales de este hombre porque si no te vas a herir qué sentido puede tener además si vos misma decís no quiero volver con él vos te tenés que dar cuenta que tú la energía de todos los días el esfuerzo que vos haces por él por digamos estar mejor en la vida se tiene que enfocar en un nuevo camino en nuevas actividades en cosas que te renueven como mujer no en estar pendiente de alguien que vos misma decretas vos decretas esa persona no va a estar en mi vida nunca más entonces si ellos duran como pareja porque al hasta ahora lo que se ve que es una pareja que le falta de evolución que le falta fuerza que pueden estar unidos por la pasión por la energía sexual pero le falta maduración puede ser que se disuelva puede ser que no pero eso eso perdón es problema de ellos ya no es tu problema vos te tenés que ocupar de tu vida de tu energía no estar gastando energía en dos personas que por inseguridad simplemente se están burlando de ti y emprender un proceso de sanación si es que alguien te ayuda si vas a una terapeuta si vas a una llamada a una sanadora lo que sea emprender un proceso de sanación si no aprendes el proceso de sanación decir bueno qué cosas nuevas puedo hacer por mí para renovarme porque ya tomaste la decisión de no volver lo decretaste no quiero esta persona en mi vida bueno cómo me renuevo cómo empiezo de nuevo y por supuesto que va a haber momentos donde vas a recordar el pasado no te vas a acordar de los momentos lindos con él y hay que aprender a vivir con eso porque el pasado no va a cambiar alguna cosa buena ha dejado este hombre en tu vida y ahora hay que hacer un aprendizaje en función de las cosas malas que ocurrieron y de la y del daño que te quiere hacer hoy hay que intentar aprender evolucionar seguir el camino no mirar para atrás solo mirar hacia adelante y hacer cosas que te gratifiquen como mujer no sólo cosas estéticas como decir me voy a cambiar el color del cabello me voy a hacer un corte nuevo más sexy me compro ropa nueva voy al gimnasio eso está todo muy bien cosas también de tipo intelectual voy a empezar a estudiar voy a empezar a ver vídeos de inteligencia emocional me voy a ver una serie que hace mucho que no veo y quiero disfrutar voy a empezar a poner energía en mis amigas en mis amigos en salir en volver a conectarme en estudiar algo nuevo voy a buscar mi lado espiritual porque una buena forma de salir de esta situación es conectarse con el aspecto espiritual de uno con la deidad interior con el sanador interior no sé muchas formas de decirlo no puede decir pero yo soy luz empezás a decretar empezás a hacer afirmaciones lo perdono a este hombre este hombre hace esto porque es inmaduro entonces me quiere castigar yo no puedo entrar en ese juego del ego buscar tu espiritualidad según tu religión tu visión espiritual de las cosas no pues tener una religión busca busca ese camino apoyate en lo espiritual que digamos podría ser la ley de atracción el universo tiene algo bueno para mí yo siento que lo merezco o sea empezar a cambiar la mente a conectar con lo espiritual a gratificarte a conectar con los amigos con nuevas actividades con conocer nueva gente y de a poco la vida te va a llevar a otro lugar porque vos estás haciendo el esfuerzo necesario a lo largo del día ahora si vos decís mire no decretas no quiero este hombre más en mi vida pero no puedo tengo el impulso de ver las redes sociales veo que ellos se burlan de mí hacen esto por los motivos que usted me dijo rodrigo pero no me hace bien quedas atrapada en el juego de estar observando el pasado entonces soltalo seguí tu camino fíjate todas las cosas buenas que te pueden pasar en la vida entonces simplemente hay que enfocar la energía no en responder la agresión o la burla con otra cosa porque vas a poner la energía en el lugar equivocado sino buscar un nuevo camino una nueva vida y probablemente cuando vos produzcas un cambio energético es un cambio emocional y de pronto suba fotos tuyas no es probable que tu ex se arrepienta como suele suceder muchas veces y te busque y ahí hay que aprender a actuar como una mujer madura empoderada y no en jugar los juegos del lego porque los juegos del lego ahora te pueden llevar a hacer algo para que a él le joda para que a él le moleste porque hay ego no entonces vos te buscas un chico te das besos te sacas fotos subís a las redes sociales le va a molestar a él porque le va a molestar si no me ama más rodrigo si está con otra mujer por ego por machismo y por otras cuestiones que no voy a explicar acá le va a joder entonces vos decís no juego ese juego hago lo que usted me dice entonces en unos meses vos te vas a ver con otra energía supongamos no más sexy nueva renovada vibrante entonces este hombre va a decir vuelvo a ver si juega otro juego del lego a ver si me dice que sí si me elige si tiene sexo conmigo voy a ver qué onda entonces si va a actuar como una mujer empoderada no jugas ese juego del ego le decís no se terminó volvete con tu pareja o buscate otra para joderle la vida entonces tu vida va a ir bien va a ir por buen camino